Buenos días, mi nombre es Fernando Rubiera González, trabajo como profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono, el INCAR. Llevo ya trabajando más de 30 años. Actualmente, como director del INCAR, mi labor fundamental se lleva a cabo en procesos de gestión, aunque también una parte muy importante la dedico a la investigación en toda una serie de procesos que tienen que ver con la reducción de emisiones y la generación de energía limpia. Bueno, en concreto, la pregunta acerca de qué hago diariamente cuando llego al INCAR es algo que es difícil de explicar porque es que no tengo un día que sea igual que el siguiente. Es una labor que, si bien tengo reuniones preprogramadas, van cambiando no solo porque cambia la situación en el propio INCAR, sino porque surgen reuniones con empresas, proyectos que hay que preparar, reuniones con el equipo de investigación, etc., con el equipo de dirección, que hacen que cada día sea diferente al otro y es una labor que, en ese sentido, hay que estar todos los días al pie del cañón, como diríamos. Bueno, en relación a mi interés por la ciencia, puede decirse que empezó prácticamente en mi etapa de bachillerato, en los cursos de sexto de bachillerato y el curso de orientación universitaria, que ahora actualmente eso ya hace bastantes años que ya no lo hay, pues tuve dos profesores de química que me inculcaron el amor por la química, a mí me gustaba mucho la formulación química, toda la química básica de orbitales y luego eso cambió con el paso de los años, porque cuando acabé la carrera, yo inicié la actividad investigadora realmente en la Universidad de Oviedo, haciendo la tesina, la de investigación. Fue una beca con una empresa y de eso me redirigió mi carrera hacia más al contacto con la empresa. Posteriormente surgió la oportunidad de trasladarme a realizar la tesis doctoral en el entonces Instituto Nacional del Carbón, el INCAR, y no sólo ese gusto, digamos, por la investigación se incrementó exponencialmente, no ya por la propia investigación, sino que contribuyó también de forma muy importante el ambiente que había de investigación entre la gente joven que estábamos empezando a hacer la carrera y que creo que eso es algo que ayuda mucho a la gente joven que inicia su investigación, el trato con otras personas que están haciendo lo mismo. A partir de ahí se incrementó totalmente mi gusto por la investigación y luego posteriormente, pues mucho más por otra serie de razones. Tanto en la etapa predoctoral como posteriormente en la etapa postdoctoral, una parte muy importante consistía en la parte de congresos, de exponer tus investigaciones, tus resultados, y eso a la gente joven pues también le llamaba mucho la atención, porque era viajar no sólo a nivel nacional, sino que podías estar discutiendo. Yo he viajado a Estados Unidos, Japón, Australia, y no me gusta viajar, pero sin embargo cuando estabas en ese ambiente hablabas con otras personas jóvenes como tú, discutías de tus resultados, y con el paso del tiempo se me han dado muchísimas ocasiones en que esas personas que tú contactabas después se juntaban contigo en proyectos de investigación a nivel, por ejemplo, europeo, internacional. Entonces eso es muy gratificante para las personas jóvenes que están investigando. No sólo investigar, sino que también tienes esa parte, esa parte no vamos a llamar de ocio, pero bueno, es otra parte que también cuenta mucho, que compartes tus resultados con otra gente, los expones tanto en pósters, paneles, como exponiéndolo oralmente, y eso fue otro salto muy importante en la carrera investigadora. Bueno, pues aparte de mi labor como director, llevando a cabo la dirección de la parte científica del INCAR, concretamente hay toda una serie de cuestiones que tengo que llevar a cabo. Entre ellas, por ejemplo, hoy mismo tenemos una reunión, todos los directores del CSIC, en la cual nos van a dar una serie de instrucciones para que podamos llevar a cabo los planes estratégicos de cada uno de los institutos del CSIC. Estos planes estratégicos son cuatrienales y en ellos tenemos que ver, rediseñar, redirigir las líneas de investigación de cada grupo y, por supuesto, la línea fundamental de investigación del INCAR en este caso concreto. El INCAR tiene dos líneas fundamentales de investigación. Una tiene que ver con el desarrollo de materiales de carbono de altas prestaciones para energía y la otra tiene que ver con la descarbonización del sector industrial. En el caso concreto de los materiales de carbono, la línea fundamental es el desarrollo de electrodos y catalizadores para sistemas electroquímicos de almacenamiento de energía y de realizarlo de una manera sostenible. La otra parte, la descarbonización del sector industrial, tiene que ver con el desarrollo de tecnologías de captura de CO2 en sectores industriales y de hacerlo también de una manera, si es posible, sostenible. Otra de las iniciativas que llevamos a cabo de las áreas de investigación tiene que ver con la valorización de los recursos biomásicos, tanto para la producción de energía como para la obtención de productos de alto valor añadido y de materiales de carbono. Y otra línea muy importante, la cual desarrolla mi grupo de investigación, tiene que ver con la producción de hidrógeno. De hidrógeno verde, renovable, no de la parte electrolítica, que es más habitual que se encuentra ahora actualmente, sino hidrógeno a partir de recursos biomásicos o de biogás. Esa es otra línea muy importante en la cual estamos desarrollando una labor que está soportada por proyectos tanto a nivel nacional como regional. Y actualmente, pues mira, otra de nuestras labores como investigadores es la de conseguir financiación, porque si no conseguimos financiación no podemos llevar a cabo esa labor investigadora. Actualmente tenemos en marcha un proyecto internacional con Polonia, un proyecto nacional relacionado también con la obtención de este hidrógeno renovable. Y la semana que viene, pues justamente ahora estamos preparando un proyecto internacional para preparar una propuesta a nivel europeo, también en el entorno de la obtención de hidrógeno verde a partir de recursos biomásicos. Bueno, en el INCAR actualmente somos unas 110 personas, de las cuales 33 somos científicos, hay 2, Ramón y Cajal también. En total somos 68 personas permanentes, 35 personas son de administración y de apoyo a la investigación, y el resto son contratados post y predoctorales que llevan a cabo su tesis doctoral. En el caso concreto de este año hemos contratado a 9 personas dentro de la convocatoria JAE-INTRO del CSIC. Y esas personas pues esperamos que puedan llevar a cabo su tesis doctoral en el futuro también. En cuestión de género, en el Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono, somos un caso no singular, pero sí bastante positivo en el sentido de que el 60% de las investigadoras e investigadores del INCAR son mujeres y en el conjunto total también el 60% son mujeres. En mi caso concreto, en mi grupo de investigación, somos 4 investigadores, en total 10 personas, 2 contratadas postdoctorales y el resto contratadas predoctorales. Yo soy el único hombre dentro del grupo de investigación. En el INCAR tenemos una actividad pues muy grande a lo largo de todo el año, pero concretamente se desarrolla más en la Semana de la Ciencia y la Tecnología, con toda una serie de charlas que todos los investigadores colaboran en mayor o menor medida. Y también teníamos en los años anteriores a la pandemia pues actividades presenciales en el Instituto. Este año tampoco las vamos a tener, pero pensamos retomarlas el año que viene con gente, con niños desde la edad más temprana, desde los tres años en adelante, que participaban en juegos, en experimentos, en la Semana de la Ciencia venía gente también aquí a llevar a cabo sus experimentos. Y luego nuestros investigadores van a los centros de enseñanza secundaria a dar sus charlas, a que les pregunten la gente, etc. Es decir, nuestra labor de difusión a la sociedad de lo que hacemos en el Instituto es también muy importante y le concedemos la relevancia que se merece.